La crisis es cada día peor, siguen pasando los meses, digamos cinco meses desde el año 2021, un año que supuestamente prometía que las cosas tenían que finiquitar y vemos lo que estaba ocurriendo, que cada día la crisis se acentúa más, pero la patria está realmente en crisis, son seis letras, pero seis letras que significan mucho y que tenemos que seguir adelante. Los que quieran apartarse, que se aparten, la organización criminal que dirige Nicolás Maduro, eso es lo que busca fortalecerse en el poder, como siempre lo ha hecho, esto no es ninguna sorpresa para nadie, estoy descubriendo el agua tibia y los que forman parte de esa oposición que se colió para estar escuchando y pendiente de las estrategias que hacíamos nosotros y se unieron para llenarse del narcotráfico y del terrorismo en Venezuela, siguen generando el caos en nuestro país. La patria está primero, a mí me importa un combino, me importa absolutamente nada de esos tipos que se metieron en nuestras reuniones, en nuestras estrategias para hacer de Venezuela el país que nosotros tanto anhelamos que era el país de las libertades y ahora esta situación del COVID-19 y de las vacunas. Tenemos que seguir adelante, hay que seguir insistiendo, hay que resistir, hay que persistir, así nos digan fastidiosos, así nos digan todo, yo por mi parte lo seguiré haciendo, vamos a seguir luchando, nos queda un fin de semana muy importante, vamos a llamar la atención a la comunidad internacional donde estemos, en diferentes partes del mundo, para que nos traigan las vacunas, olvidémonos, por favor, olvidémonos de elecciones híritas, de consejos nacionales híritas, no le den la posibilidad de seguir hablando de ese bendito consejo nacional electoral que no existe. Seguimos adelante, por Venezuela, por la libertad, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr en cualquier momento. Muchos se desesperan, yo también, todos nos desesperamos, todos estamos a veces necesitados de salir de esta desgracia, de esta pesadilla. Fíjense lo que está ocurriendo a nuestros alrededores. Vamos a seguir luchando. sigamos luchando sin descanso y levantando nuestra voz, estemos donde estemos, en cualquier posición donde estemos y tengamos cuidado con los delincuentes que se hacen llamar de oposición, que lo que están es buscando la fórmula de mantener al régimen asesino, violador, narcotraficante, terrorista de Nicolás Maduro. No lo permitamos.